Entonces, dicho esto, ¿por qué estáis aquí? Es decir, yo calculo, yo preveo, yo predigo, y quedaros con la palabra predicción, yo predigo que vuestro interés va a ser en algo así o vuestra orientación desde el punto de vista que ha despertado un interés, por ejemplo, para hacer un curso como estos. Va a ser algo así como vosotros queréis incorporaros a un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que manipule datos y queréis tener el siguiente rol o uno de los roles que figuran aquí. Podéis ser simplemente programadores, pero programadores hay otros cursos. En KeepCoding hay otros cursos que os permiten ser programadores. Podéis ser matemáticos o estadísticos, hay otras opciones. Podéis ser analistas de negocio, hay otras opciones, otros cursos. ¿Este curso qué es? Pues es una introducción a aquella intersección que queda entre los tres campos. Computer Simps, Math and Statistics y la parte de Business Analysis. Esa parte, esa intersección de estos tres mundos hacen o crean un rol bastante, digamos, quizá ya mencionado en varios foros, como es el Data Science. Data Science es aquel que, digamos, pues a través de un conjunto de datos los explora, saca conclusiones, pregunta los datos, los datos le hablan, establece una especie de diálogo con los datos o con los conjuntos de datos significativos con los que quiere trabajar. Por tanto, fijaros que la intersección es importante. Si vosotros, por ejemplo, solo interseccionarais entre programador y estadístico, tendríais simplemente el Machine Learning. Podríais hacer algoritmos de Machine Learning si supieseis estadística y programación. Si supieseis solo programación y Business Analytics, seríais un ingeniero de software. Si supierais matemáticas y Business Analytics y estadística, seríais un Data Engineer, ¿vale? Un ingeniero de datos. Todo aquello, Machine Learning, Software Engineer y Data Engineer, hacen que el rol de Data Scientist cubre, digamos, vida. Y quizás sois vosotros esos interés, digamos, que os despierta ese tipo de errores, ¿vale?